La gobernadora aprovechó una circunstancia Decir también que vaya a realizar el segundo pago Que completaría solamente un cuarto Mentirosa gobernadora La gobernadora, licenciada Ana Xiomara Cortés Los afectados de la estafa por parte de la familia Muné Desean aclarar a la opinión pública duartista y nacional lo siguiente Primero, que el lunes 19 de diciembre no se inició ningún pago por parte de los estafadores de Muné Segundo, es decir, que a día de hoy no hemos recibido nada en absoluto Tercero, expresar que lo único que se inició fue un proceso de entrega de formularios notarizados De los datos contemplados en una resolución de la décima Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional Que siempre complació a los estafadores de cuello blanco de la familia Muné Lamentar que la buena voluntad del señor presidente Abinader manifestada en designar a la ministra sin cartera Y Anilda Vázquez, para intermediar en este caso, solo logró que gastáramos tiempo y recursos Porque todo lo que aparentemente se negociaba con los estafadores nunca se cumplió Y muy por el contrario, de un 70% hablado en última ocasión en la oficina del señor conciliador Pérez Bajaron en el tribunal a un miserable 41% Que es lo que van a pagar los delincuentes de cuello blanco de la familia Muné Finalmente, hacemos un llamado a la señora gobernadora para que rectifique sus declaraciones Sus desafortunadas declaraciones Que solo llenan de más rabia y dolor a unas 2.100 familias Que deseamos una real intervención de la presidencia Motivada en la tranquilidad, la salud, etc. Que vuelvan a estas familias Porque como ella ha expresado, el gobierno fue cómplice de esa barbarie De estafa ejecutada por la familia Muné Y nosotros nos resistimos a creer que el gobierno fuera promotor de esta vulgaridad delictiva Finalmente, decimos que los Muné no han iniciado ningún pago Y tienen poco interés incluso en la pequeña suma que pagarán Y solo Dios lo sabrá ¿El nombre suyo? Juan Carlos, ya anda No para ella Igual que el gobernador Frankie Romero Entonces, también se apareció allá Y aprovechó a ese humilde pueblo que había ahí Para decir a ella Que ellos están interfiriendo Y están intercediendo a favor nuestro El pago El pago Hacia lo que hace nuestra deuda Creo que es una pura falacia Una pura mentira De ella Porque ellos están muy confabulados del gobierno A favor de Muné Entonces nosotros venimos a reprochar A reclamar que ella es una mentirosa Conforme a lo que ella tuvo diciendo allá En ese lugar Entonces, por eso estamos aquí en esta mañana Contarretando lo que ella dijo Supuestamente a favor nuestro Que es muchas falsedades Y el pueblo más coriza Lo debe de saber Que el gobierno actual Tampoco no ha hecho nada por nosotros Y por eso estamos acá Reclamando nuestros dineros Y el gobierno no hace nada Absoluto Así que esperamos Que la lucha se siga arreciando De nuevo otra vez A través de conseguir Nuestros dineros Nuestros dineros Nuestros dineros